Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Platino Random Block Capítulo número, ya perdido la cuenta y lo dejamos por aquí Después de ese combate en el que casi no lo contamos Ese combate en el que un crítico nos ayudó a superar al líder, al comandante del equipo Galaxia Tenemos el equipo tal que así, con Angel al borde de la destrucción Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Vamos a continuar con la historia de las orillas, de los lagos y de todo el rollo Vamos a viajar, vamos a curarnos Porque hay que ir por aquí, hay que ir a la orilla, así que vamos a viajar a Puebla Arena Vamos a curarnos ahí, creo que hay un Pokémon ahí, ¿verdad? Creo que sí Vamos a curarnos ahí, vamos a ir enfrentándonos contra la siguiente comandante Y luego ya a partir de ahí, lo siguiente va a ser básicamente ir hacia Ciudad Punta Neva Punta Neva, perdón E intentar conseguir nuestra séptima medalla de gimnasio Ir al siguiente lago que nos queda Pasar todo lo que viene siendo el Monte Corona Y a partir de ahí, ya nos adentramos un poquito más en el tema de la historia de Giratina y el mundo de extorsión Pero bueno, recordemos cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Tengo pendiente el tema del huevo Tengo como pendiente, ya lo sé, abrir el huevo Pero bueno, eso lo haremos y ya dije antes de la séptima medalla Así que bueno, intentaremos tenerlo todo antes de la séptima medalla Y poquito más, poquito más Lo que sí que voy a hacer, ¿vale? Vale, voy a hacer una cosa Si bien es cierto que dije que quería mantener a Riolu por aquí por un tema de... Mantener a Riolu por aquí por un tema de que subiese la felicidad para tener un Lucario, ¿vale? De momento ya lo estáis viendo en el layout Sigue metido Junpluf porque Junpluf forma parte del equipo todavía Quiero decir, hasta que no sea un Lucario no lo vamos a cambiar Entonces, no voy a abrir con Riolu porque puede ser peligroso, ¿vale? Ya tuvimos sopesitas en el capítulo anterior Así que nada, vamos a ir con Whiskas Ah, Pau, ha llegado justo a tiempo Esos malvados del equipo Galaxia buscan al Pokémon legendario Tienes que ayudar a Maya Bueno, de hecho, mira Podemos poner a Riolu porque creo que hay combates dobles ahora Podemos poner a Riolu rollo por aquí Por si acaso Y luego cuando nos enfrentemos contra Ceres Igual nos vale la pena, ¿eh? Ceres creo que es donde aquí nos enfrentamos, ¿eh? Vale, no sé si estará el volumen de la música bastante alto Voy a bajar un pelín quizás, ¿vale? Eh, lo siento, pero nuestra misión es detenerte Siguiente combate Para que podamos tener la paz del mundo tenemos que controlarlo A ver si conseguimos hacer esto, ¿vale? Y luego ya, pues, tocará ir rumbo al Monte Corona Que el Monte Corona, recuerdo que ya capturamos en su día, ¿vale? Tres y un Pokémon, perfecto Dodrio y Sedinja Vale, eh... Nicey, 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 nicey Sedinja ha de ser con un ataque de... Eh... Vale Vamos a atacar a Ángel para Dodrio, ¿vale? Y yo creo que con un ataque a Alan nos cargamos a Sedinja, ¿no? Es bicho o algo más Ha de ser un ataque súper efectivo contra Sedinja Para quitarle el salvaguarda Vale, perfecto Para el lobby, ok Vale, muy bien Siguiente Poké Que me saca, que me saca, que me saca Acupresión ¿Qué hace Acupresión? Defensa especial de Dodrio, enemigo, ha subido mucho Vale, Nidoking Vale, Nidoking es tipo Tierra Veneno Tierra Veneno Por lo que igual nos mete En un problema Faros Igual nos mete en un problema En Faros Por lo que creo que Voy a tirar de Carflag Y este Que meta Un Colmiño Veneno a Dodrio Va Persecución Va No me quitará mucho, ¿no? Bueno, a ver Veremos Bueno, sale esa Eleticidad estática Se ha paralizado, ¿vale? Perfecto Si no me la quiero jugar Que tenga un terremoto Algo por el estilo Y me mande a Al Al Ángel Al Ya diré Al Anfaros Al lobby, ¿vale? Pivotazo venenoso, ¿vale? Bueno No me envenenes No me envenenes No me envenenes Perfecto No envenenó Vamos a tirar un Surf No, espérate Vamos a tirar un Aquacola A Nidoking Y un ataque Ala, no Un Colmillo Veneno a Dodrio Joder Este primer combate Contra los Eguaces Estos del equipo Galaxia Cuidado, ¿eh? Vale Poco energía Aquacola Debería mandarlo Para el lobby Yo creo A ver Mátalo, 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 mátalo Vale Vale Aquacola Y creo que le voy a tirar Colmillo Veneno a este He fallado Aquacola Y Colmillo Veneno Vale Angel subió al nivel 41 Psico Onda No me mates Vale, perfecto Antes de inventarnos contra la líder Bueno, la comandante del equipo Del equipo Galaxia Vamos a ir a curarnos, ¿eh? Lo tengo clarísimo al 100% Porque ahora ya estáis viendo que los combates están empezando a ser algo más complicados Vale, tengo otro combate doble aquí Así que a ver qué es, ¿vale? Riolu, Crobat Igual lo de abrir con Crobat Vale, dos y dos, ¿eh? Purugli Y Craidili Vale Craidili, roca, agua, ¿verdad? Es roca, agua Eh Si le meto un palmeo a Purugli Me la juego A que me maten a A Riolu No me la voy a jugar No me la voy a jugar Voy a sacar A Carflag ¿Vale? Y este que meta Colmillo Veneno a ver si es Venena Vale, bien Golpes Furia Falló Rayo Confuso Vale Eh Si tiro de Surf Espérate, ¿eh? Si tiro de Surf Y cambio a Aldo, por ejemplo Puedo decir una cosa Tiene arraigo, ¿eh? Craidili Vale Y entonces Espérate Aquacola Y Aldo Un Eh Puncho Por cierto, por cierto, por cierto Ahora que estoy mirando el moveset de Aldo Me habéis dicho que mire los ataques para ponerle, ¿eh? Lo tengo en mente Acabo de acordarme ahora por ver el moveset, ¿eh? Aquacola para el lobby Vale Puño Sombra ¿Qué le quitas? No mucho Vale Vale, vale Ácido ¿Ácido afecta a los dos? Hostia, pues sí Bueno, no es muy eficaz Vale Madito Grey Vale O Master O Master O Master O Master O Master Voy a tirar O Master O Master Igual aquí hay que cambiar, ¿eh? Igual aquí hay que cambiar Voy a hacer una cosa Voy a hacer Eh Aquacola Credili Más Eh Puño Sombra Credili Vale Ese Puño Sombra va a ir hacia O Master Hostia puta Con la salmuera De las narices Macho A un PS O sea, que aún menos mal Eh Ángel Puño Sombra O Master A ver Igual Ángel no era la mejor opción Tío, que está el Marowak Tú Salmuera Puño Sombra Hueso Meran Espérate 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 Vale Tiene salmuera O sea, yo creo que aquí hay que hacer cambios Sí o sí Y va a ser Eh Bueno, espérate Voy a meterme una carga Voy a meterme una carga Y vamos a sacar apoyito, ¿vale? Salmuera Carga Hueso Meran Lo estoy jugando muy mal Lo estoy jugando muy mal Este combate Lo estoy jugando fatal Espérate Quiero mirar una cosa Lo estoy jugando fatal Este combate A ver Joder Eh El maldito Mastar De las narices Es que es Roca Agua La salmuera Esa me va a mandar Para el lobby Seguro A ver Es un Pokémon rápido Mastar Quiero decir No es rápido ¿Vale? Mátalo ¿Vale? Tiene hueso Meran Tiene hueso Meran Puria Vale No me mates No me mates No me mates Vale Palmeo Yo que sé Colmillo y hielo Ay, colmillo y veneno Si no es muy eficaz Tampoco ¡Coño! Palmeo otra vez Eh Y que Aldo le meta Puño Sombra Yo que sé Malditos Almueras De las narices Y o Mastar De las narices Se me acaba de Ventilar un Pokémon Bastante Bastante God ¿Eh? Ángel Se acaba de ir Al lobby Cuatro vidas Lo he jugado muy mal Este combate Lo he jugado muy mal He ido precipitado Lo he jugado muy mal Ostras A ver ¿Qué metemos ahora Por aquí? Voy a probar una cosa Bolsa Vale Voy a mirar un momento El level cap De De la líder De Ciudad Punta Neva Es nivel Cuarenta y cuatro Vale Voy a darle un caramelo raro A Riolu A ver si Uno o dos Uno Si por un casual Evoluciona No No evoluciona ¿Hay algún sitio aquí En Pokémon Platino Donde pueda conseguir Rollo Como la peluquería Que te sube a la amistad Algo por el estilo A ver Vamos a curar primero Y vamos a ver Por quien cambiamos a Angel A ver a quien metemos Igual Igual voy a meter A Junpluf Vamos a meter A Junpluf por aquí Eh Si Mover Pokémon Se me va un Pokémon A la caja De los muertos Después de ¿Cuántos capítulos Llevamos sin que Se nos muriese Un Pokémon? Vale Cuatro vidas Nos quedan A ver Podría meter a Manectric Podría meter a Manectric Lo que pasa es que Es muy atacante especial Pero no tengo Ataques especiales ¿No? De momento Mira Voy a meter Aunque me habéis dicho También que meter a Selio Porque evoluciona Wallring Al nivel 45 No puede andar mal Y es un Pokémon Que tiene Voy a barajar La opción Voy a dejar Como por aquí Los Pokémon Que puedo Acabar poniendo Mira un humanite Te mereces Que te suelte Vamos a ir Con Junpluf En vez de De nuestro querido Anfaros ¿Vale? Vamos a ir A la vieja Confiable De Junpluf Vale Vamos a mantenerlo Vamos a quitar a Riolu De aquí Y si hay que abrir Abrimos contigo Con Gabriel Aún Mastar Lo podríamos haber matado Con Junpluf Vamos a mantener a Junpluf De momento En el equipo Y veremos Hemos estado a punto De perder a Whiskas También Te digo A ver La líder A ver ¿Qué te cuentas? Esa cara Me trae malos recuerdos El Valle Eólico Ese pequeño incidente Me trajo un montón De problemas ¿Por qué me miras así? ¿No me recuerdas? ¿No? Bueno, da igual Voy a decirte quién soy Soy Venus Comandante del Equipo Galaxia ¿Y vosotros quiénes sois? Una parejita al rescate Pues no tenéis Una sola posibilidad Esto se ha acabado Vale, pues Combate contra La Comandante Venus Vamos a ver Qué Pokémon nos sacan Recordemos que Su Pokémon más fuerte Es nivel 40 Así que Wild Rain Hielo, agua Si le meto Drenadoras ¿Me va a meter Un ataque tipo hielo? Esa es la pregunta Me puede meter Un colmillo de hielo Perfectamente Y quedarse tan ancho Entonces Espérate No me la quiero jugar Wild Rain Agua Hielo Igual aquí me iría bien Ángel Aquí me hubiese venido bien Ángel Sinceramente Vale Wild Rain Eléctrico Lucha Planta Roca Es por dos Eléctrico Lucha Planta Roca Eléctrico Lucha Planta Roca Vale Y lucha Tenemos Ángel Pero claro Wild Rain Puede tener Colmillo de hielo ¿Verdad? A ver Voy a ver Cuarta gen Es nivel 38 ¿No? A ver Es 38 Técnicamente Este Pokémon No ha evolucionado Todavía Puede tener Contener Granito Raya Aurora Golpe cuerpo Bola hielo Si me tira Un Bola hielo Y Raya Aurora Que son Vale Raya Aurora Es defensa Especial Y Gabriel Tiene bastante Defensa Especial Lo que pasa Que le meten Un x4 En hielo Le pueden Meter Un x4 En hielo Espérate Igual La otra Sacará A Riolu Pero Me da miedo Es que Si un pluf Un hielo Le mete Un x4 Y lo manda Para el lobby Ese es el problema Estoy mirando Cosas Y Ángel ¿Qué tal Va de Defensa Y defensa Especial Igual Tiro de Aldo Igual Tiro de Aldo Podría haber tirado Unida de vuelta Porque igualmente Éramos más rápidos Quizás Pero Me va a traer El rollo Aurora Es que estaba Claro Oye Me ha quitado Me ha quitado Lo suyo Vamos a meterle Un puño sombra Contoneo Me confunde Pero me sube El ataque Si le metes Un puño sombra God No le he mirado El moveset A Aldo Soy imbécil No te confundas Metele el puño sombra Vale Bien Que le quitamos Vamos a poner un puño sombra Más Y cambiamos O igual Una sombra Vil Puño sombra Vamos a poner un puño Vale Granizo No te me confundas Más O sea No te pegues 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 Vale bien Y aquí un sombra Vil sería Bastante clave Aunque el granizo Se potencia Sombra Vil No te pegues 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 Me cago en 10 Se me tiene una buena hostia Ray aurora Verás 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 Aldo vuelve 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 Pero vuelve ya Carflag Vale Es inmune a tierra Pero igual Si le metemos Una coacola Lo manda para el lobby Vale bien Vale Bien 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 Que llevamos de capítulo Porque se está haciendo largo también este Madre mía Con los comandantes Madre mía Con los comandantes Vale Me pega Sí Obviamente Y Poudon Mantenemos 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 Es más potente Es más potente Aquacola De hecho cambia el clima Perfecto No había caído Vale Para Carflag Para Carflag Aquacola Pega 90 Pero es 90 Y este pega 95 Es especial Y Carflag Que tiene más ataque Un ataque especial Es diferente ¿No? Vamos a meter surf Bostezo Vale Surf Vale Next Siguiente El de nivel 40 Falta ¿Qué será? ¿Será? Vale Estamos dormidos Armaldo Armaldo Es bicho agua Si mal no recuerdo Bicho agua ¿Verdad? A ver Voy a buscarlo Armaldo Es bicho agua ¿Verdad? Roca bicho Ah no Agua no lo tiene Yo pensaba que tenía el agua Entonces ¿Qué le es muy eficaz? Acero agua Roca Vale Acero agua Roca Mantengo a A Whiskas Mantengo a Whiskas Aunque esté dormido Igual espérate Mantengo a Whiskas Aunque esté dormido Igual espérate Porque puedo hacer La de Cambiar Pokémon Vamos a cambiar ¿Vale? Vamos a sacar A Gabriel Drenadora Si da y vuelta Bueno espérate Tengo un ataque de Roca Igual me Compillo Compillo Protect Protect Vale ¿Protect me sirve Contra drenadora? Sí ¿No? Entiendo que sí Vale Tiene protect Esquivo el ataque Me cago en 10 Poder pasado ¿Poder pasado De qué tipo? Porque esa es otra Ah no coño Poder pasado Es poder oculto Lo que es de ¿Cuánto me ha quitado? Si tiene un drenador ¿Pero cómo esquivas ¿Pero cómo esquivas el ataque Deslaciado? Vale Somos más rápidos A ver Más rápidos somos Entonces Ida y vuelta Y cambiamos Ida y vuelta Puede fallar Es que no me la quiero jugar Ida y vuelta Puede fallar Tiene 100 de precisión O sea Fallar Un ida y vuelta Lo dudo mucho Y no ha metido Ningún drenador A su deslaciado Vale A ver Entonces Vamos a sacar a Whiskash A Carflag Vale Me va a tirar Un poder pasado 100% Garra metal No es muy eficaz Despiértate Whiskash Por favor O sea Necesito que te despiertes Estaba mirando yo Por aquí Protect Dormido Bueno es un turno Que ganamos Sigue dormido Tiene una puta valla Tiene una puta valla Garra metal Y Aldo Y Aldo Está tocado Igual aquí es jugármela Mucho Sacando A Riolu Es que es débil A cero Espérate Pero es que claro Riolu La fase en la que está Está complicada la cosa Me noto que estoy tardando más de lo normal En tomar decisiones Pero es que me estoy cagando en todo Sinceramente Me la voy a jugar Me voy a meter otro Furia dragón Claro es que Quitan 40 PS Si o si No Quería ver los movimientos Joder Hay que sacrificar a alguien Yo creo Vuelo Creo que he hecho bien Tirando el vuelo Otro protect Vuelo Verás Otro vuelo Y lo mato Yo creo Bueno espérate Somos más rápidos Que coño Ataqueala Pensaba que lo mataba Pensaba que lo mataba No lo mates No lo mates No lo mates A tomar por saco Ya el puto Armando Por favor Llevo dos capítulos De infarto Mirad Como tengo el equipo Loco He perdido otra vez Primero en el valle eólico Y ahora en el lago Verás Joder Pero me has puesto Canutas Esto no puede estar Pasándole a un comandante Del equipo galaxia Tranquilízate Venus Has hecho lo que tenías Que hacer Mi misión era Transportar el Pokémon Del lago A nuestra base Eso es He llevado a cabo Mi misión Sin ningún problema Equipo Nos vamos El líder Nos espera En la base Los Pokémon De los tres lagos Están relacionados De alguna forma Gracias a la acción De Saturno En el lago Volor Apareció una cueva Aquí Se trataba de la cueva En la que dormía El Pokémon Mesplit Quizás Mesplit Apareció también Para ayudar a sus amigos Eso nos vino de perlas Fue muy fácil De atrapar Así que ya los tenemos A todos Mesplit El ser de la emoción El ser de la voluntad Y Uxxi El ser de la sabiduría Y ahora que los tenemos A todos Espera a ver Lo que les tiene reservado El equipo galaxia Ajá Esto también pasó En el lago Valor El equipo galaxia Se llevó a otro Pokémon legendario Ambos os habéis Enfrentado a grupos De absolutos criminales Y el que hayáis salido Alguidosos Es algo que merece Celebrarse Pero ¿Qué hay de Israel? ¿Qué sucede en el lago Budeza? ¿Este Israel a salvo? Vale 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 Capítulo Veintipocos ¿Vale? Acabado Se ha vuelto a alargar Con los combates Contra los comandantes Se me está poniendo La cosa chunga ¿Vale? Hemos perdido una vida No lo estáis viendo En el layout Pero bueno Lo actualizaré De cara al siguiente capítulo ¿Vale? Pero madre de Dios Cómo hemos acabado Este capítulo Igual que el capítulo anterior ¿Eh? O sea 5 vidas 5 de vida pollito 12 de vida Gabriel 19 carflag 11 aldo 18 ángel Es una puta locura Es una puta locura En fin Eso es todo Espero que os haya gustado el capítulo Dadle a me gusta Suscribiros Recordad darle a la campanita Para que os recuerde Cuando subo un nuevo vídeo Y nos vemos En la próxima Chao 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 Lo que es 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 lo que te lo que es lo que ahora es lo que es lo